profesional y si hubiera sido yo, yo me perreo la canción con la mujer mía, él sabe cuando él va a un sitio, todas las cámaras están hacia él, me tiró el hielo, me dio en la frente, no me hizo nada, no sentí mucho el hielo, lo que sentí fue el agua cuando me salpí con la cara, me da gracia porque no esperaba eso de una persona tan grande y tan, un artista tan famoso y tan grande. Buenas tardes señoras y señores, mire esto está caliente hoy en Exclusiva TV, hoy sí que hay bombazos y bombazos señores, me vieron ese pre-opening que no hay que explicar mucho, el DJ este Tony Stark, Tony Stark le contestó, contestó en un programa de Univision, creo que fue verdad, un programa de Univision contestó lo que hizo Anuel, que le tiró el hielo, etcétera, etcétera, ya mismito voy a poner el video en su totalidad, ya mismito vengo con eso, que hay una tiradera de Anuel, mire si la consiguen, mire si la consiguen, aparentemente Anuel también respondió, vamos a ver si esto es cierto, señores esto está caliente, hoy sí que esto promete, promete, con que vamos a empezar, que mi hijo que tenemos primero, ok, pues mire vamos primero con esto, de dos animadores que no se han visto más en un programa, hacen dos semanas aproximadamente, o tres, que no están en el programa de entretenimiento, y las personas están preguntando que es lo que está pasando, que porque no están, etcétera, etcétera, aquí dice que pasó con en vivo, que ya no están, entonces, dice aquí una que están, pero así como buscan descubrir verdades en otros, que digan la de ellos, que no les parece, me volveré investigadora, dice una ahí, que pasó con, mira, ya no más, pues mire señores, a la verdad que nosotros no sabemos, quisiéramos, verdad, si se pudiera una llamadita, sé que están en otro canal, pero no sé si esto tenga que ver o no, así que vamos a estar pendientes de todo esto, de lo que está pasando, y si vuelven o no al programa, porque son geniales, a mí me encanta el dúo de este programa, pero los que están sustituyándolos ahora, pues, no, 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 no sé, no sé lo que está pasando, pues mire señores, vamos a pasar a otros temas rapidito, rapidito, yo no sé si ustedes saben, René Pérez, residente, bueno, todo el mundo conoce a residente, a René Pérez, mire señores, ayer, René estaba en México, René está en México, señores, y de momento, pues, la prensa, como, sabe que a René le gusta esto, y no es por defenderlo, pero, a René nunca le gustó, parece que esto de que lo estén entrevistando, ni que, ni que la prensa esté corriendo detrás de él, ya ustedes vieron lo que pasó acá, cuando, lo sé todo, hace tiempo atrás, un reportero, vamos a ver, el corre y corre que se ha formado ayer en Aeropuerto de México, con René Pérez, los reporteros detrás de él, vamos a ver ese momento, adelante señor director. ¿Cómo te fue en México, René? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? televisión, Olga Rivera Dávila y a su esposo Eduardo Gallardo por alegado fraude al PUA y al servicio de inmigración, señoras y señores, miren eso dice, Olga fue modelo de varios programas de televisión en Puerto Rico, así como varios videos musicales, señores, todo está caliente, aparentemente por fraude al PUA y aparentemente servicio a inmigración, así que ya mismito venimos con todo esto, si no mañana les vamos a ampliar todos estos detalles, pero se enteraron aquí, de última hora, esto acabado de recibir, señoras y señores, esto, imagínate, ¿en qué programa estaba Olga Rivera Dávila? ¿No tenemos algún videíto rápido que podamos poner? No, no tenemos, es que llegó esto de momento, son las 2 de la tarde, bueno, ustedes ven esto a las 4.55, pero son las 2 cuando estamos grabando esto, esto acaba de llegar, ¿verdad? acaba de llegar, señores, así que, bueno, ya mismito venimos con esto, así que, pasando a otros temas, señores, Tony Costa, mira, Tony Costa, dice, sí, esto es cierto, ya está confirmado, no, no es nada oficial, pero según comentan, ok, mire, señoras y señores, Tony Costa se une a la Telemundo y entrará a la casa de los famosos dos, señores, pues mire, el bailarín tendrá que se apararse de su novia Evelyn Bertrand y de su hija Alaya para encerrarse en la casa, ¿de qué trata este tema, hombre, de este, de este, la casa famosa es como un reality show, ¿verdad? Un, que están un mes o dos en la casa, algo así, o un año, ajá, algo así, señores, un mes o dos, algo así, esto es de lunes a viernes, ¿cómo hace la cuestión? Búscame información de eso, mi hija, dale, este, pues mira, aparentemente, pues se une a la casa de los famosos dos, Tony Costa, señoras y señores, esto es por el, por el diario, el periódico El Diario, que lo, lo puso allá en, 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 bueno, pues, pasando a otros temas, señores, pues, pónmelo otro, director, ponme atención, ponme atención, ponme atención, señoras y señores, ahora voy a hablar de un tema, ¿verdad? Que yo, eh, me pongo a ver, yo veo todo, eh, y yo quisiera saber, quién aprueba estos permisos, eh, sé que muchos se han centralizado en Rincón, ¿verdad? Lo que pasó en Sol y Playa, etcétera, etcétera, eh, esta foto, es de una reserva natural, de, aparentemente, de una reserva natural en Salinas, y miren las dos, las ambas fotos, que hablan por sí solas, señores, señores, entonces, yo quise hacer, miren, miren la primera, verdecito, con su, ¿verdad? Su reserva natural, nice, y miren la otra, pelea, pelea, prácticamente, eh, miren, yo todavía no entiendo quién es la persona que da estos permisos, o sea, y, 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 ¿por qué? O sea, ¿por qué da estos permisos? Miren, miren, están explotando, lamentablemente, nuestras playas, y nadie dice nada, o sea, digo, está bien, está nice, que vayamos a Sol y Playa, ya, y este estilo, otro, está nice, ¿verdad? Otras cosas que yo no quiero comentar aquí, ¿verdad? Por, por diversas situaciones, no quisiera entrar en detalles, pero, señores, hay que ver todo esto, hay que ver quién es la persona, quién es la, 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 la mujer o hombre que está aprobando estos permisos, o sea, quién es, eh, 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 la foto de la fecha en pantalla y se puede poner la fecha en pantalla al director por método eso hay esto va a traer cola esto es la gente sé que en que esto es un vacilo que bueno estamos en la playa del otro señores ojo al pillo señores ojo al pillo no me quiero poner como ver a otras personas pero yo estoy viendo los movimientos que están pasando y esto ya esto pinta mal ok esto pinta mal así que pongo me la fecha de hoy con la fecha de la fecha mío ahí está está la fecha de jueves 24 de marzo del 2022 miren bien esas fotos todas las enviaron aparentemente esto es en salinas hijo y opina usted aquí los comentarios que usted pina de todo esto que está pasando señoras y señores vamos a pasar otros temas porque es que pues yo me yo me yo yo me centralizo en muchas cosas este programa no solamente es de chisme hablamos de todo de todo un poco ok ok seguimos con otros temas señores señores el señores mire como las había dicho a principios de programa anuel le tiró un hielo al dj toni start pues porque por canción mami era aquí y digo aquí no él fue un programa de univision cual es el programa mi hijo no sabemos el programa todavía no sabemos el nombre del programa el el dj pues contestó rompe el silencio vamos a ver qué dijo el dj toni start en un programa de una emisión de todo esto que pasó con anuel y por qué puso la canción de carol y adelante está el vídeo esta nota porque hay en el vídeo que yo planeé llegó de sorpresa pues está bien pasándola bien pues yo lo vi yo empecé a tocar toda la música de él toqué como como 15 canciones del back to back una detrás de la otra puse la música la canción de jailín pues la gente me está pidiendo más y la el público es el que manda eso tuve que ponerla yo no esté mala mía si ofendía a alguien bueno obviamente ofendía a noel pero no fue mi intención mi intención fue poner música para mí para el público y eso fue lo que dice si me tiró con el hielo cuando me tiró como me tiraron con el hielo no sabía quién fue hasta que me enviaron el vídeo porque me di cuenta que era él pensé que el hombre era más más profesional y si hubiera sido yo yo me perreo la canción con la mujer mía él sabe cuando él va a un sitio todas las cámaras están hacia él me tiró el hielo medio en la frente no me hizo nada no sentí mucho el hielo que me sentí fue el agua cuando me salpicó en la cara me da gracia porque no esperaba eso de una persona tan grande y tan un artista tan famoso y tan grande como como ya ahí vieron el vídeo o de señoras y señores miren a por apple confirmó que aproximadamente puerto rico será de los estados territorios aprobados por tsa en donde las residentes podrán utilizar su indif identificación virtual para viajar sin necesidad necesidad de tenerla físicamente en vuelos domésticos o sea que ya me meto está está abierto en popa señoras y señores ya mismito la licencia virtual así lo confirmó apple ok ok pasando otros temas señor miren ahora voy a una mamá pues la hija puso unos estados en facebook y para aquí para allá para ese cumpleaños y para que este estilo otro y le escribió y le le mandó un mensaje de voz le mandó un mensaje de voz ese mensaje de voz ese mensaje de voz pero la mamá dice ay mira te voy a hacer este estilo otro que tú fuiste en facebook y para que para allá y para que este estilo otro y chévere picha hankering vamos a escuchar vamos a escuchar el mensaje que le dejo la mamá a esta muchacha donde fue en whatsapp eso de whatsapp eso de whatsapp en whatsapp este yo 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 bueno escucha ustedes y escucha ustedes y llegan a sus propias conclusiones adelante con el vídeo a vivir de su feliz cumpleaños mi vida el odio aunque tú a veces me da hard time pero tú sabes que por ti yo doy la vida h y yo no puedo creer que hoy marca 26 años que te tuve a ti guau como pasa el tiempo eso sí que tú saliste de esa barriga yo día mi madre esa carajita si es rara y tú sabes yo ahí en el bronce lébano dando a luz sola con dolor una cesárea porque tu papá donde estaba pegando cuernos con la tal magali esa de la 182 pero oye yo vi ahorita que tú pusiste en facebook que tú quieres tú dijiste cómo fue hay juan y pusiste una figurita de uno emoji de una berenjena y un aguacero como gotas de agua como moja soy yo estoy en el supermercado que te voy a hacer una berenjena quizá porque obvio es lo que tú quieres para tu cumpleaños mi amor tú sabes que por ti yo hago todo señores señores mire con esto ya me estoy retirando y hay una conocida presentadora que tiene un programa aquí en youtube también tiene un programa en youtube pero ella dice que hay dos 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 figuras públicas fueron a su programa y que fueron bien arrogantes chacho que fue una cosa horrible horripilante querían que las entrevistas fueran de como ellas querían etcétera si no vengo con el nombre mañana el lunes pero pero posiblemente mañana venga con el nombre de la presentadora está prendido ya yo digo no estas mujeres yo no las quiero más en mi programa yo no las quiero el programa ni a tiro ni a tiro aquí en el programa pero pero mañana posiblemente es que si me pongo a decirle unos lava van a sacar qué programa es y no no puedo no puedo decirles por el momento pero pero ustedes saben ustedes saben esta cosa a presentar es very nice ok y oye hablando de presentadores de televisión ya me tengo que ir ya ya no puedo decir el último chismesito rapidito rapidito esperaba mañana vengo con eso vamos a ver las 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 redes sociales de exclusiva tv a jame a las mira nos pueden seguir en instagram como exclusiva tv pr en facebook como exclusiva tv en instagram como exclusiva tv tv pr 11 en en tick tock como exclusiva tv oficial y aquí en youtube como exclusiva tv-pr recuerda suscribirte y dale a la y dale a la campanita mire señoras y señores mañana mañana vengo y les sigo dando seguimiento don finito don finito no me ha contestado la pregunta no tenemos la foto de finito ahí rapido no tenemos la foto ahora pero ya don finito denme una llamadita queremos estamos este no me ha contestado las preguntas que hice ayer ok ok nos vemos mañana a las 4 55 de la tarde aquí en exclusiva tv puerto rico